¿Qué tal amigos de Canal M? Estamos en una edición más de DM Deportes. Soy María Fernanda Riverol y estoy con Hugo Ramírez. Huguito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien María Fernanda. Estamos aquí amigos de DM Deportes. Ya regresamos, ya nos extrañaban aquí. No les habíamos traído información deportiva, pero hoy les daremos todo lo que pasó el fin de semana pasado y también los Juegos de Champions League que empezó el día de ayer. Así es, bueno, juegazos, ¿no? Creo que si de por sí la Champions siempre promete, para mi gusto es el torneo de clubes más importante y de mejor nivel en el mundo. Y pues bueno, empezó la verdad es que de manera inmejorable, ¿no? Te digo, siempre promete y ahora promete incluso más. Sí, siempre promete. Después de cuatro meses la Champions League por fin inició el día de ayer. Y bueno, hay que comentar algunos juegos, ¿no, Marifer? Empezamos con el de Real Madrid que le gana seis cuáles por uno. Luego, luego, luego el señor empieza con el de Real Madrid. Hay que empezar con las buenas noticias, entonces por eso empezamos con Real Madrid que le gana seis goles por uno al Galatasaray en Turquía con triplete de Cristiano Ronaldo. Impresionante lo que está haciendo Cristiano Ronaldo con el Real Madrid que también el pasado domingo renovara su contrato hasta el 2018 con el conjunto merengue, ¿no? Sí, bueno, cinco años más diciendo la camiseta del Real Madrid por lo menos y es cierto lo que dices, ¿no? De un juegazo contra el Galatasaray. Ahora hay que mencionar que Drogba, bueno, pues sale lesionado por una entrada de Pepe que yo insisto, Pepe, no me parece que es el tipo, el modelo ideal como para vestir la camiseta del Real Madrid porque no defiende ese fair play que siempre promueve el club, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la realidad es que Cristiano Ronaldo hizo un juegazo. Es un tipo que sigue demostrando lo versátil que es, ¿no? Por la banda izquierda como nueve, ¿no? Como rematador nato con la cabeza en tiros libres por abajo, por arriba, veloz. Es de los pocos jugadores y no es que el único que tiene un pique tremendamente veloz y que no necesita desacelerar o frenar cuando lleva el balón en los pies, ¿no? Entonces eso lo hace doblemente peligroso. Sí, por lo pronto Real Madrid hasta el momento no ha extrañado la partida de Mesut Ozil que se fue al Arsenal y con triplete de Cristiano Ronaldo, un tanto de Ishko que también ha caído muy bien para el conjunto Real Madrid en esta temporada. Karim Benzema hizo dos goles y también mencionar la desafortunada lesión que tiene Iker Casillas al minuto 14 en el cual choca con Sergio Ramos, se lastiman las costillas y tiene que salir de cambio. No había iniciado de titular nueve meses, tenía nueve meses más bien de no iniciar como titular y lamentablemente para Iker Casillas, Carlo Ancelotti ya había dicho que Iker iba a jugar la Champions y en el primer partido a los 15 minutos se lesiona. Esperamos una pronta recuperación de Iker Casillas. Sí, siempre las lesiones llegan en momentos desafortunados y más en un tema como el de Iker Casillas, que como bien mencionas llevaba ya tantos meses de no iniciar como titular. Por fin logra empezar y apenas en 14 minutos sale con una lesión que es tardada. O sea, las costillas, si bien los médicos del Madrid dijeron que no están rotas, sí puede llegar a tener una fisura, se sabrá en estos días conforme vaya desinflamando y se le puedan hacer estudios más profundos, pero siempre esas pequeñas fisuras en los huesos tardan mucho tiempo en cerrar y en cicatrizar de manera correcta, porque si no queda siempre ahí el huequito y eso puede dar lata más adelante. Entonces habrá que solucionar eso desde la raíz, ¿no? Sí, mal y de malas y por lo pronto la esposa de Iker Casillas, la periodista española Sara Carbonero, también antes de que pasara la lesión declaró que ella no sabía si su bebé iba a nacer en España, haciendo alusión que quién sabe cuál es el futuro de Iker Casillas, si es que en el mercado invernal se va a ir a otro equipo. Bueno, hay que esperar esa situación de Iker Casillas. En otros partidos, Olimpiakos pierde 4 por 1 con el PSG en Grecia. Bayern Múnich inicia, el campeón de Europa, inicia ganando 3 goles por 0 al Cheska de Moscú y Manchester United le gana 4 goles por 2 al Bayern Leverkusen en Old Trafford. Sí, yo creo que tan vistoso el Manchester United como el Real Madrid, ¿no? La verdad es que son equipos que juegan de manera muy vertical, son muy frontales, siempre buscan el arco rival y bueno, yo me quedo de la jornada de ayer de la Champions League con el golazo de media tijera de Robin Van Persie, ¿no? Tiene una manera de acomodar el cuerpo siempre como para poder definir y ser certero, ¿no? Y letal en ese último tercio de la cancha que, bueno, lo hace uno de los jugadores, para mi gusto, pues más completos, ¿no? del mundo futbolístico. Sí, ha caído sin duda Robin Van Persie bien en Manchester United desde la temporada pasada, siendo el goleador más importante del equipo. En otros resultados, Juventus empata 1 por 1 contra Copenhague de Dinamarca. Muchos pensaban que iba a ganar a Juventus, pero fue una visita difícil para la Juventus de Turín en Dinamarca. La bella señora, ¿no? Sí, bueno, siempre los equipos italianos tienden a ser un poco más defensivos, ¿no? Pero la Juve ha demostrado que sabe ir de manera ordenada hacia adelante y es un equipo que ya propone, ¿no? O sea, ya tiene un poco revolucionado este esquema defensivo que ya es mucho más vertical que lo que solía ser antes, ¿no? Tanto la Juve como el resto de los equipos italianos. Es cierto, siempre visitar Dinamarca es complicado y, bueno, me parece que un empate como primer partido de visita no es tan complicado, o sea, no es como que le complique el panorama a la Juve, ¿no? Sí, y bueno, pasando a los resultados, bueno, más bien a los partidos que habrá el día de hoy, Barcelona recibirá al Ajax en un duelo que promete, Milán recibirá al Celtic, también del mismo grupo, en un duelo que también se ve que va a ser bueno, pero el partido más importante, me parece, va a ser el de Nápoles contra Dortmund en el Estadio San Paolo en Italia. Va a ser un partido excepcional, les recomiendo que no se pierdan este excepcional partido. Partidas con Nápoles que viene mega reforzado, va a ser un partido extraordinario, ya lo estaremos comentando aquí, amigos, en DM Deportes, por supuesto, en Canal M, donde más. Y vamos a ir a un corte rápidamente y de regreso tendremos Copa Davis, NFL y, por supuesto, Saúl El Canelo Álvarez.